¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a poner allí Bastante básicas Tengo que poner varias Bueno, encima voy súper mal Vale, se ha puesto en el cartel ese Vamos a poner otra, en ese caso Aquí Perfecto Y otra sería para la zona de armería, ¿vale? Esta zona ya está más que perfecta Cuidado Esto siempre así Siempre ready Es que ya me han visto, tío Iba a tirar ahí una gama Pero ya me han visto Hay gente afuera Pues aquí, qué cámara que tirase en ese momento Me la rompía Vale, van por monitores Esta cámara es bastante... Sí, bastante buena Quería haber tirado un pelín más para arriba Pero bueno, aquí también está perfecta Estás muy golfa, tío Ya sabes que no soy main Valkyria Y a los hechos me remito La verdad Pero bueno Intentamos hacer lo que podemos Vigilín, estoy with you Voy a seguir el camarita, ¿vale? Nice Mira, vamos a hacer una cosa Vale, no Yo no puedo Eso lo han liberado yo, ¿verdad? Sí Nice Bueno One more on CCTV Nice Okay Nice ¿Qué timing no? O sea, justo dejó de mirar a la maldita Fucking cámara Y... Pasa esto Pues chavales Muy buena partida Lo he dicho No va a llegar a los 10 minutos Porque... A los 10 minutos Porque falta un minuto y medio Pero bueno Sí, yo creo que sí Vamos a dejar todo esto Vamos a dejar incluso Si nos da la maldita Estamos en un 15% Una partida jefe Esas ayuditas es guapa A ver ¿Qué nivel estamos ya? En el juego No sé, esto va a llegar a los 10 minutos No me voy a engañar O sea, no vamos a mentiros O sea, nunca os he mentido Y mucho menos ahora Nivel 274 Mira todos los puntitos que me dan Nice Por favor Que me toque Un... Fuck Bueno, pues nada XD Hola, ¿qué tal? Soy El Caramelo que edita Antes de finalizar este vídeo Quería haceros una pregunta ¿Por qué? Porque os necesito ¿En qué sentido? Ya sabéis que yo suelo hacer Bastantes torneos Para suscriptores O para gente del canal Y en fin ¿Qué pasa? Que ahora mismo Llevo bastantes meses Sin hacer uno Porque la página Donde yo los organizaba Que era TGX No me da soporte Para así decirlo Es decir No me puede dar Esa facilidad Para que los equipos Se unan Mi pregunta es ¿Conocéis algún otro sitio Donde yo pueda tener Esa facilidad De meter A muchos equipos Y que ellos Se vayan encargando De todo ello No sé Porque actualmente Ellos directamente Me ponían la página La gente se registraba En su página La gente No sé Se metía ahí directamente Y ya de ahí Iban haciendo los clasificatorios ¿Vale? El último torneo Que dije que haría Era en este caso Uno para PC Para la gente de la TAM Pero en este caso Lo he dicho TGX me da soporte Necesito sí o sí Otra página O una herramienta Para yo poder hacerlo ¿Vale? Porque no me gusta Depender de la gente Y a esto me refiero ¿Vale? Que tenga que esperar Meses, meses y meses Y vea que no me van a dar Nada Ni decir nada ¿Vale? Porque en este caso Lo he dicho Llevan muchos meses Diría que unos 8 meses No sin respuesta Porque sí que me han hablado Hace como un mes y medio Dos meses Pero para decirme Que no pueden ¿Vale? Que actualmente No pueden Y así Así nada Dijimos por aquí abajo Donde puedo hacerlo Donde puedo organizar un torneo O que página O que puedo utilizar Como herramienta Para usar esto Y nada Dijimos chavales Ahora sí que sí Un placer Un buen esterece Y ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!